Con este panorama que nos dejaron las elecciones de ayer en esta primera vuelta, mire, el registrador Juan Carlos Galindo ya lo anticipó y lo dijo, va a haber un espacio en el tarjetón de las próximas elecciones, un espacio en blanco, pero ese espacio en blanco, así muchas personas lo tomen, no va a tener la misma incidencia que tendría en la primera vuelta, es decir, exactamente, va a ser simbólico. ¿Qué tanto se promedia que puede pesar ese voto en blanco? Porque habrá quienes digan, no soy ni del uno ni del otro, no quiero estar en los dos extremos, voy a manifestar que ninguno de los dos me gusta, aquí voy a poner mi voto, ¿qué tanto puede subir o bajarle a uno o a otro los votos? O sea, ¿sí va a ser de incidencia grande o sencillamente va a ser muy baja la manifestación? Lo que pasa es que legalmente el voto en blanco ha sido creado fundamentalmente con la posibilidad de que en caso de que se logre la mayoría, se puedan repetir las elecciones con un candidato distinto. Pero en esta segunda vuelta no. Pero en este caso de la segunda vuelta solamente existe la opción. Podría haber la opción del tarjetón no marcado, como se ha manifestado muchas veces, el tarjetón, digamos, el voto anulado o la no votación, ¿cierto? El abstencionismo que también es una manifestación que hay que entenderla no solamente desde la apatía, sino que psicológicamente expresa un votante que no quiere asistir a las urnas, un votante que está hastiado, un votante que extravió su cédula, un votante que no la sacó a tiempo, que se quedó viendo Alemania y Brasil el 17 de junio, que se quedó en el almuerzo del Día del Padre. Hay tantas circunstancias, digamos, si nos ampliamos allí. Entonces yo creería que ese día más desde estas manifestaciones se podría expresar un hastío o una diferencia en relación con tomar una decisión frente a los otros dos candidatos. Y quiero agregar algo. Es real, ha pasado en Perú, ha pasado en Costa Rica, ha pasado hasta en los Estados Unidos, que también existe el voto tapabocas. Y es ese voto que depositan muchos en medio del miedo o del odio en un momento determinado por un candidato por el que nunca hubieran votado, pero sometidos y diciendo, me tapo la nariz, pero voto por este en contra del otro. Eso lo ponemos aquí, Claudia López, en el 2014, cuando votó por Juan Manuel Santos en la segunda vuelta.